Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Junior Muñiz. Este es tu podcast, lo dijo JR. Estas son tus noticias hoy. Vamos a hablar así de lo más importante que ha estado ocurriendo. Lamentablemente hay muchas noticias tristes ocurriendo, muy lamentablemente, pero hay que darlas. Hay que saber dónde estamos en términos de criminalidad, accidentes de tránsito, pérdida de empleos, pérdida de ventas de automóviles, etc. Todo este tipo de noticias hay que cubrirlo, definitivamente, aunque sea un poco difícil. Comenzamos con esta noticia. En Yauco, este señor está siendo acusado, fue acusado ayer en la tarde, por cargos de agresión sexual y maltrato de menores. El hombre tiene 47 años. Las autoridades presentaron estos cargos criminales en la tarde de ayer, 12 de septiembre, contra este hombre, identificado como Ryan Medina Matei, de 47 años, presidente, como les dije en Yauco, de acuerdo a la investigación de la policía, el imputado alegadamente cometió los delitos de actos lascivos y maltrato contra una menor en hechos ocurridos en octubre del año pasado. Significa que ya está por cumplirse un año luego de que el hombre cometió esos actos horrendos contra esta menor de edad. Vamos con esta información. De acuerdo con la investigación de la policía, el imputado alegadamente cometió los delitos, como les dije en octubre del año pasado. Este caso fue consultado por la agente Wanda Almodóvar, bajo la supervisión del sargento Emanuel Pietri, adcritos a la División de Delitos Sexuales, con la fiscal Ruth Pérez, quien ordenó presentar los dos cargos por delito bajo el artículo 133, grave, actos lascivos y tentativa de actos lascivos. Un cargo bajo el artículo 53, se trata del artículo de maltrato bajo la ley 57, ley para la protección de maltrato, prevención de la unidad familiar y para la seguridad, bienestar y protección de los menores. La prueba fue presentada ante la jueza Aida Cruz del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable fijándole una fianza de 15 mil dólares, la cual prestó y fue puesto en libertad bajo supervisión electrónica. La vista preliminar de este caso quedó pautada para el 24 de septiembre. El 24 de este mismo mes se presentarán, se estarán leyendo las acusaciones contra este individuo de aquí de Yauco. Un conductor huye tras grave accidente en el Expreso PR-52. Un joven de 18 años fue llevado al centro médico en condición delicada. El hombre, este joven, fue víctima de este accidente. Este conductor de este vehículo color blanco, presuntamente involucrado en este accidente grave, en la PR-52, huyó de la escena tras impactar otro auto. A eso de las 9 y 45 de anoche, jueves, según informó el negociado de la policía, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 27 o 29.7 en jurisdicción de Caguas, mientras que Héctor León, joven de 40 años, transitaba en dirección de Calle y a Caguas, en un Toyota Corolla del 2000, junto a Ángel Ríos Hernández, de 18 años, fueron impactados por el vehículo blanco, que no se detuvo en la escena. Ríos Hernández viajaba como pasajero del Toyota Corolla. El joven fue transportado al centro médico en condición delicada. Agentes de la División de Tránsito, de patrullos de carreteras, autopistas de Caguas, están investigando el accidente e investigando quién era el conductor del vehículo blanco que se fue a la huida luego de ocasionar este accidente. Lamentablemente, si te vas de la escena, es mucho peor. Quédate allí, atiende lo que está pasando, enfrenta la responsabilidad y te va a ir mucho mejor que con este caso de irte a la huida. Este hit and run se originó anoche, 9 y 45 de la noche, en la 52. La PR-52, esta autopista Luisa Ferré, de San Juan Aponce, en el área de Caguas, ocurrió el accidente. Están buscando a la mujer acusada de fraude bancario en Juana Díaz. Está reportándose, ahí está la señora. Ahí está la señora. Se trata de la señora Alba Ramos González, de 45 años. Ella reside en Jardines de Cataño y es natural de Aguadilla. Oiga esto, es natural de Aguadilla y es residente en Cataño y está siendo buscada tras ser acusada por fraude bancario en la sucursal Oriental Bank, sucursal de Juana Díaz. El incidente se reportó el 4 de este mes, 4 de septiembre, y ocurrió cuando Ramos González fue arrestada al intentar recoger un préstamo de 10 mil dólares que había solicitado fraudulentamente. Ramos González está vinculada a una organización que ha estado operando en la isla por varias semanas, realizando préstamos personales mediante robo de identidad de diferentes sucursales bancarias y apropiándose de miles de dólares. La fiscal Vanessa Bello ordenó la erradicación de cargos bajo el artículo 202 de fraude, tentativa de aprobación ilegal, bajo el artículo 182, bajo el 215 falsificación de licencia de conducir y bajo el 209 apropiación ilegal de la identidad. La jueza María Hernández Calzada encontró causa en todos los cargos emitiendo una orden de arresto con una fianza de 160 mil dólares. La señora se ha buscado un tremendo problema con esta solicitud de este préstamo de manera fraudulenta. Aparentemente los del Blanco se dieron cuenta de que había algo nebuloso, investigaron, se dieron cuenta que había un fraude, y cuando ella fue a recoger el cheque de 10 mil dólares, no dos ni tres mil, 10 mil dólares, ahí le echaron el guante, como dicen allá en el campo, a esta señora de 45 años. Termina como el Rosario de la Aurora, evento de inscripción electoral. Eso es, todas las semanas estamos viendo este tipo de noticia. Y es que hay un salpa afuera, no se sabe ni la hora que es. Y se le pregunta a la presidenta alterna de la comisión y dice que todo está corriendo bien, todo está bien, la presidenta interina de la comisión, precisamente Jessica Padilla, lamentó en el día de hoy el incidente de inscripción en el Centro Comercial San Patricio, que culminó con los empleados sacados por la policía alrededor de las 4 de la madrugada. Oiga esto, tuvieron que sacar a los empleados de la comisión, la policía, porque los querían aparentemente linchar. A las 9 de la noche, yo di instrucciones para que terminaran los trabajos. Creo que habían unas 14 personas en el área particular. Dije que se atendieran estas 14 personas que estaban en el área, que las restantes se les diera un turno para adelantarlos en el día de hoy viernes, de manera preferente que no hicieran fila. Que se atendiera de manera preferente en la Junta de Incripción Permanente de San Juan, que es la más cercana que tiene. Así no se hizo, lamentablemente, cuando los oficiales fueron a recoger, le empezaron a gritar, le dijeron, no nos quitamos, aquí nos quedamos. Estuvieron hasta las 11 y 30 de la noche. Oiga esto, 11 y 30 de la noche, a las 11 y 30 de la noche, llamaron a sus respectivos comisionados, le dijeron, no pueden más, estamos cansados, están cansados, expresó Padilla en una entrevista radial. Hay una falta de personal, las plazas están en el presupuesto, están aprobadas, quedan dos plazas pendientes de aprobación de la Junta de Incripción Permanente, pero el proceso de contratación le corresponde a los partidos, el reclutamiento le corresponde a los partidos, dijo Jessica Padilla. Están sin personal y hay una situación bien difícil, no se puede hacer nada por la aplicación que están anunciando con bombos y platillos. No funciona la aplicación, estamos viendo todos los días en las redes sociales quejas sobre la no funcionalidad de la aplicación R a través de la internet, desde el celular o desde una computadora o una tablet. No se puede, no se puede entrar, hay 20.000 dificultades. Por otro lado, bajan las ventas de vehículos en un 9.76% en agosto, en comparación con agosto del año pasado, según Guía, que es la agencia que se dedica a llevar este tipo de estadísticas. El Grupo Unido de Importadores de Automóviles, Guía, organización que representa la industria automotriz en Puerto Rico y lleva estas estadísticas, presentó los resultados de las ventas de automóviles nuevos para agosto de este año. El mes finalizó con un total de 9.926 unidades vendidas en Puerto Rico, en contraste con las vendidas del año pasado, que fueron 11.000, lo que representa una reducción de menos 9.76%. Señoras y señores, se están reduciendo las ventas de autos nuevos en Puerto Rico y, por otro lado, bajan las reclamaciones iniciales de desempleo en agosto. No obstante, el 3 de agosto, Puerto Rico ocupaba el segundo lugar entre los 10 estados y territorios con la proporción mayor de personas cubiertas por el seguro de desempleo, que están sin trabajo. Según trasciende hoy, las solicitudes iniciales por desempleo en Puerto Rico muestran una reducción durante el presente mes de agosto con la cifra más baja hasta ahora en la semana que culminó el 17 de agosto, cuando se registraron 872 reclamaciones, según los datos más recientes del Departamento del Trabajo y de Estados Unidos. En ese total, el más bajo desde las 645 reclamaciones registradas la semana que terminó el 1 de junio de este año, representa, además, 814 reclamaciones menos que la semana anterior que cerró el 10 de agosto y que se reportaron 1,686 reclamaciones, señoras y señores, según reseña el periódico Noticel en su edición digital. Estas son tus noticias hoy, este es tu podcast, los dijo J.R. Gracias por siempre estar conectados con nosotros. Gracias por estar pendientes a lo que hacemos acá. Síganos, suscríbase y forme parte de nuestro inmenso, de nuestra inmensa comunidad de los dijo J.R. Gracias.